Amigos míos, empezamos el horóscopo nuevamente y vamos a ver qué es lo que le depara a los signos de Aries con las runas, las escándalosas runas. Vamos con los amigos de Aries, cierra tus ojos, 1, 2, 3, Inge la Evolución, un triunfo total el día de hoy. Hoy día pasadas las 4 de la tarde vas a firmar algo o algún documento, indudablemente va a llegar a tus manos. Inge la Evolución también habla mucho en cuestión de estudios o trabajo, tiene que ver todo con un lado laboral, profesional, viajes. Entonces es un día espectacular en la vida de Aries. En relación al amor, otro as, oh my god, triunfo total. Lo que sí te digo es que hoy día también cuando salen dos ases con dos, juégate a alguna lotería, 50 céntimos, un solcito que desperdicies, no te va a ser pobre. Vamos con los amigos de Tauro, Tauro, uy, Gilfío, la runa de la amistad apareció. ¿Qué quiere decir en este momento? Que hay una armonía, está así, todo el cielo a tu favor, el sol va a aparecer. Entonces, aleluya. Aparte también me dicen las cartas de aquí a 4 días, algún suceso ventajoso por respecto a gente que te conoce y te va a dar la mano. Bendito Dios, porque no solamente se trata de amor, unión, sino también de ayuda amical. En relación al amor, otro as, oh my god, sale Ger, otro as. Tú también, Tauro, tienes que jugarte a la suerte porque no sé por qué, por ahí olfateo que hay un premio gordo. Así que en el amor mucha cosecha y Ger indica embarazo, así que aprovecha. Vamos con los amigos de Géminis. Oh, Géminis, salió Eol de cabeza. Géminis quiere decir que de alguna forma algo está pasando con Géminis y que indudablemente está metido en algún lío, en alguna cosa que por ahí van a haber cambios que no van a ser muy agradables para ti. Lo que sí te digo, la protección y sale en tres puntas quiere decir un triángulo amoroso. Cuidado con los triángulos amorosos. En relación a tu suerte laboral puede cambiar de la noche a la mañana. Ten mucho cuidado. La situación no anda nada bien en la vida de Géminis. Vamos con los amigos de Cáncer. Oh, my God. Hoy día, hoy día se concreta algo. Sobelo, sobelo tiene que ver, pero wow, es la buena estrella sobre ti. Sácale el jugo a este día que no termine el día sin haber logrado lo que anhelas. Trabajo, empleo, de repente, a pedir un momento. Lo solamente te digo que todo lo que hables será favorable a ti, Cáncer. En relación al amor, el único que está a regular es Géminis porque después dos haces y este es el más más de todos los haces. Cuélate también a la lotería. Lo que sí te digo con toda sinceridad es que Cáncer tienes un triunfo pero magnífico y van a hablar de ti y te van a recomendar. También veo un viaje muy estupendo y como que te van a incorporar o vas a tener que, de repente, invertir en algún tipo de negocio. Es algo que vas a tener, que vas a ver crecer como espuma. Así que, mucha ayuda. Ahora sí, ya regreso con cuatro signos más. ¡Gracias! ¡Gracias!